Espera el PAN que gabinete de Arturo Núñez sume a los mejores perfiles. De la conformación de un gabinete plural y que sume a los mejores perfiles, dependerá que Arturo Núñez Jiménez pueda construir un gobierno de transición que dé resultados favorables para Tabasco, señaló el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN Jorge Luis Ábalos Ramón. Agregó que se debe sumar a profesionistas que conozcan el área donde se desempeñarán, que el abogado vaya al área jurídica, el médico al sector salud, el ingeniero al área de construcción, y que conozcan la problemática de la sociedad, que se elijan a los mejores hombres y mujeres en las posiciones que puedan dar resultados positivos. Además, consideró que se puede incluir a perfiles de otros partidos o ciudadanos, siempre y cuando se conozca su capacidad y trayectoria para que puedan sacar adelante el proyecto de un gobierno de alternancia. Al ser cuestionado por la posible invitación de panistas para integrarse al gabinete, comentó que un militante de Acción Nacional puede solicitar el permiso para poder colaborar en una administración de gobierno de otro partido político, en este caso el PRD. Quienes han solicitado este permiso en otras ocasiones, no han tenido mayor problema. Un ejemplo es la profesora Gloria Vásquez, quien en su momento realizó esta petición y le fue otorgada, el panista que lo solicite se le atenderá de la misma manera. Indicó finalmente comentó que en su momento, en conjunto con la nueva bancada panista en el Congreso, se buscará un acercamiento para abrir el diálogo de la agenda económica, política y social, siempre con una postura crítica pero constructiva a favor de la entidad.